Atención, vamos a volver hasta Villa del Carmen, estamos con Claudio en este momento. Llegan los bomberos y quienes más, por favor, Claudio. Sí, María, llegaron hace unos instantes los bomberos, porque aún hay fuego, tanto en la planta inferior y también en la planta superior. El camino, el trayecto, las gradas que dirigían hacia la oficina de Arnold Adalanes. Buenos días, ¿qué trabajo se van a realizar ahora, en este día posterior a los eventos? Muy buenos días, hemos podido verificar que es la presencia de un foco de calor de manera extensa y un pequeño foco de calor en la parte de abajo. El día de ayer realizamos el trabajo de remoción y enfriamiento, pero no se logró la extinción total debido a que la gente que estaba acá no estaba presionando y no nos dejaba hacer el trabajo adecuado. En este momento vamos a proceder a la remoción en la parte superior, el enfriamiento, la sofocación para lograr la extinción total del incendio. ¿Se va a hacer tal vez un estudio minucioso de los objetos que hay, que tal vez algunos incluso sigan siendo inflamables? Ya hemos llegado ayer en el estudio, hay lo que existe, existe lo que es madera, que cuando es un fuego tipo A, es de manera sólida, genera brasas. A la vez que existe viento, esto se vuelve a reiniciar y genera lo que es el incendio, el fuego, para que se cumpla tirándolo de fuego. ¿Cuánto aproximadamente se tarda ya en apagar lo que falta? Yo creo que una hora aproximadamente vamos a demorar porque existe madera y vamos a tener que botar la madera a la parte exterior y así lograr que ya no exista material combustible para sufocar en su totalidad el incendio. Muchísimas gracias. Ese es el trabajo que van a realizar, Vania, pero vamos a mostrar qué es y por qué vinieron. Vamos a irnos a la planta superior en este momento, es pasando este charco por el lado derecho, hay bastantes escombros como podemos ver. Y sí, el fuego está fuerte, de hecho, el humo, si nosotros nos acercamos en este momento, en el día posterior a todos los eventos que se han suscitado ayer, no nos podemos aproximar tampoco tanto porque es mucho humo el cual podemos ver. En este momento estoy subiendo las gradas, Henry ya me está siguiendo y van a poder observar que por el fuego, por la brasa que está en el sector, no hay manera de transitar por ese lugar, no hay manera de pasar hacia el otro lado. Y el trabajo, como hemos escuchado, de los bomberos va a ser realizado por una hora o tal vez más para sofocar estas llamas que aún quedan después de todo lo que pasó ayer. Las brasas, ¿no? Las brasas y todavía parte de fuego en este lugar. Así ha quedado este mercado, el mercado denominado paralelo por los cocaleros del señor Machicado, quienes el día de ayer han tomado estas instalaciones para cerrarlo. Hoy las autoridades van a pronunciar al respecto al ministro de Desarrollo Rural y Tierra, ha anunciado una conferencia de prensa, vamos a estar pendientes.